Música Después de que tenemos las maderas cortadas las vamos a ensamblar así son las cuatro tablas de 20x20 para que nos quede de esta forma esta parte de aquí atrás le vamos a poner así y le vamos a renovar en la parte central así para que podamos colocar ahí la base de leds que hicimos entonces nos falta pintar lo que es la base para que ya podamos ensamblar entonces pintamos por la parte de adentro le vamos a poner un color aluminio para que resalte más la luz y por la parte de afuera pues ya le ponemos otro color para que se vea diferente continuamos para soldar las tiras de leds formamos cuatro filas cada fila es de seis leds por los dos lados entonces tendremos ocho filas de leds esto nos va a servir para que unas se alumbren en la parte de arriba y otras en la parte de abajo ahora ya tenemos los leds soldados en esta parte de aquí le vamos a colocar el cable para que se conecte el eliminador y la corriente va a fluir de esta forma aquí hacemos un puente para que se ilumine la parte de acá atrás y de igual forma seguimos para que aquí termine ya todo esto se va a tener que iluminar ya de esta forma queda el conector para que en esta parte de aquí entre el eliminador y es así de esta manera como va a prender por los dos lados ahora colocaremos la base de leds en la base cuadrada ya para poderla fijar a la pared ya pintada el cuadro por la parte de adentro color aluminio este es el que va a hacer que nos refleje lo que es la parte de aquí de la luz que viene siendo la parte de arriba y en la parte de abajo también tenemos lo que son más focos esto nos ayuda para que toda esta parte de aquí se ilumine y aparte ya también resalta más la luz donde la vamos a colocar vamos a colocarle dos grapas de cola de pato en esta parte de aquí una aquí y otra acá para poderla fijar a la pared ya es de esta forma como nos queda ya colocada en la pared ahora veremos como prende ahorita de día ahora es de esta forma como se ve el color azul ya posiblemente después les enseñaré como queda ya en la oscuridad ya es así de esta forma como se ve la lámpara así como se ve la lámpara ya es